Hola queridos Tauros, bueno, por una falla técnica no se me grabó cuando estaba mezclando las cartitas y poniéndolas en la mesa, pero estas son las que salieron, así que vamos a arrancar. Espero que todos ustedes se encuentren bien, así que arranco de nuevo a grabar. Aquí tenemos dos reinas, aquí parece que tú estás trabajando por algo, o bien estás trabajando por la conquista de un amor, o bien estás trabajando por mantener un amor, por lograr el equilibrio en una relación que ya está y puede no estar bien del todo. Puede que estés trabajando en eso. Estas dos reinas nos indican esa labor, labor material, labor espiritual, labor de transmutación, tal vez si es para conquistar a alguien estás tratando de trabajar en ti misma, en ti mismo, para lograr esa conquista, o tal vez recuperar una relación que ya estaba. Esta carta nos dice que tienes que emplear o estás empleando tu creatividad para tratar de lograr el equilibrio, ¿ves? El equilibrio que aquí se ve en la balanza en los oros, que es elemento tierra, como tú, el oro. Es decir, equilibrar lo material, el espiritual, el tiempo que dedicas, lo que das, lo que recibes, todo. Estás tratando de lograr un equilibrio y empleando mucha creatividad, ya sea para o la conquista de alguien o para que recuperar una relación que estaba perdida. Aquí dice que hay posibilidades, ¿ves? Ese barquito que se ve allí a lo lejos es el barquito de tus tesoros. Dice que tú, con todo este trabajo que vas a estar haciendo, lograrás posicionarte ahí, como pasando esos dos bastos que se ven en primer plano, con un basto en la mano. Es como entrar a un portal, donde tienes la posibilidad de conseguir lo que quieres, ya sea ese amor por el cual estás tratando de luchando y tratando de conquistar, o la recuperación de una relación que se había deteriorado y que la quieres recuperar. Bien, ese barquito está ahí, dice que la posibilidad existe, pero el trabajo es tuyo. El barquito no se arrima a la orilla, se queda allí mostrándote que es posible, pero eres tú quien debe de trabajar y tienes que atravesar ese tramo de agua para llegar al barquito. Y ese tramo de agua tiene algo que ver con lo emocional que tú tienes que resolver. Algo emocional, algo tuyo, lo que sea, para allá sea cualquiera de las dos situaciones, o la conquista de un amor o la recuperación. Y entonces vas hacia ahí, en busca, ya está ahí, te dice aquí estoy, pero tú tienes que dar un paso, hacer algo que tiene que ver con tus emociones para poder acercarte a ese barquito. Bueno, Tauro, te deseo lo mejor, recuerda que esto es colectivo y hay que adaptarlo, para hechos puntuales hay que hacerse lecturas personales, dejo mi celular por informes al terminar el video o debajo. Les deseo lo mejor, muchísima abundancia, que puedan lograr ese objetivo o vencer esa cosa emocional que tienen que vencer, para poder llegar a ese amor que está ahí posible de darse o de recuperarse. Muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas. Amor para todos.